Seguimos hablando de educación en tiempo de pandemia, en tiempo de esta bimodalidad, podemos hablar de bimodalidad, de presencialidad, de virtualidad. En todo este tiempo, este retorno a las aulas que hemos tenido últimamente, ¿ha cambiado el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Los chicos lograron adaptarse nuevamente, volver a las aulas? ¿Cómo fue este proceso nuevo? Sí, o sea, nosotros cuando todos nos pusimos contentos cuando pudimos empezar a trabajar, nos tuvimos que organizar a partir del 17 de febrero con el protocolo que es muy estricto para poder volver a las aulas y bueno, lo respetamos de forma estricta. Y eso es lo que es positivo porque hasta el día de la fecha no hubo nunca que activar el protocolo. No sé qué seguro. Y así nos hemos organizado de una buena forma y bueno, los chicos, te vuelvo a decir, ellos se adaptan. O sea, y están contentos de ir a la escuela, de trabajar desde la presencialidad y los docentes también. ¿Necesitaban volver a clases presenciales? Sí, los chicos necesitaban. Sí, sí, nosotros nos damos cuenta que se ponen contentos. Ellos nos pasó con lo que la burbuja 1, cuando volvimos ahora a la presencialidad, era la que menos había tenido contacto. Estuvieron un mes sin tener clases presenciales. Así que lo contentos que estaban, estar con ellos, entre ellos, porque lo bueno que tienen es que también respetan. Las burbujas cuando salen, una de las cuestiones que establece el protocolo, las burbujas no se pueden mezclar en ningún momento. Entonces, bueno, durante el rescrio ellos los respetan. Están entre ellos juntos ahí, conversan, por ahí, buscan correr también, porque una de las cuestiones que establecían también es que no pueden correr, no se pueden tocar entre ellos, tampoco pueden compartir merienda, no pueden compartir botella, nada. O sea que también fue todo un aprendizaje para todos. O sea que fue otro año distinto al que nos estamos enfrentando en este momento en la escuela. Pero sí, es positivo porque los chicos, lo que les permitió a los docentes en esta primera etapa es afianzar todo lo trabajado del año pasado. Pero también a raíz del desarrollo del currículum, también desde la zona 4210, que es la que pertenece nuestra institución, y de la cuarta región, el Río Cuarto, que también pertenecemos a la cuarta región, también se hizo una adecuación de ese currículum de cada grado, que son los aprendizajes prioritarios. Y este año, dentro de los aprendizajes prioritarios, tenemos que trabajar con empresajes prioritarios de los prioritarios. Más todavía, más fino. Más fino todavía, sí. Y siempre, bueno, haciendo hincapié en lograr las capacidades fundamentales, que son cuatro capacidades, y bueno, lo que se hace es la evaluación formativa. Este año se aclaró que son dos etapas. La primera etapa finaliza ahora el 8 de julio, y después de las vacaciones ya se van a entregar los informes, que se llaman ahora los IEF, que es el informe de evaluación formativa. Bien. La evaluación tuvo que cambiar. Sí, también la evaluación tuvo que cambiar. Es evaluación formativa. ¿Qué significa esto de la evaluación formativa? Bueno, que no se califica, no se pone... No se pone un puntaje. No se pone notas. Nosotros trabajamos con notas. Bien, bien. Todavía, nosotros, este año, o sea, el año pasado, el único grupo de estudiantes o grado que se calificó, porque tenía que ser promovido, tenía que lograr una acreditación, fue sexto grado, que se mantuvo el mismo formato de informe de progreso escolar que veníamos trabajando. Bien. Pero de primero a quinto grado tuvo unas modificaciones, el informe de evaluación formativa, que es lo que se denomina ahora. Bien. Y bueno, desde Inspección, ya hace años atrás, que ya se empieza, venían haciendo hincapié en la evaluación formativa, haciéndole la retroalimentación, las devoluciones a los alumnos de lo que están, de los trabajos que ellos van presentando y los aprendizajes, pero siempre estimulándolo al estudiante que vaya progresando, que si se equivoca, ese error es positivo, ¿sí? Aprender del error, lo que se llama. Entonces, bueno, en eso se hace mucho hincapié, en la evaluación formativa, pero todavía nosotros en esta etapa no sabemos cuáles son las modificaciones de ese informe de progreso escolar. Todavía no sabemos. Así que nos dijeron en Inspección que se va a dar a comunicar a los padres cómo los chicos han avanzado, cómo ha sido todo este progreso, el desarrollo de la trayectoria escolar de cada estudiante recién después de las vacaciones. Nosotros volvemos recién el 26 de julio a la escuela nuevamente. Bien, bien. Jorge, ¿qué pasa cuando escuchás decir, bueno, los chicos perdieron el año, no aprendieron nada, la virtualidad no sirve, la escuela es cerrada? Y en realidad lo que estuvo cerrado es el edificio, pero la escuela estuvo trabajando. Los docentes trabajaron. Los docentes estuvimos trabajando, mucho, mucho, porque teníamos que dar clases y a la vez capacitarnos, ponernos al día en el manejo de estas herramientas nuevas, todas digitales. Y costó, a mí me costó bastante, si bien yo estoy, usa redes, pero estas herramientas digitales, Classroom, el Zoom, el Meet, por ahí también, el Google, un montón de herramientas nuevas que nosotros no estábamos acostumbrados a usar. Entonces, me duele cuando por ahí muchas veces los comentarios, que por ahí sin conocer cómo es el funcionamiento de una escuela, te dicen, estuvieron con la escuela cerrada un año, el edificio estuvo cerrado, nosotros estuvimos trabajando y los chicos también estuvieron trabajando. O sea, es lógico y es obvio, todos lo estamos viendo, que los resultados que se lograron no son los mismos que si hubiésemos estado en la presencialidad. Y más, por ejemplo, desde mi experiencia en la escuela técnica, desde el taller, por ejemplo, porque los talleres estuvieron totalmente cerrados el año pasado. Este año, por lo menos, tenemos la posibilidad de tener la presencialidad por burbuja, en la cual se hacen cosas, no todo lo que tendríamos ganas, planeado, planificado para hacer, pero ya por lo menos los chicos van, como decía Mirta, contentos, les gusta porque lo que ellos estaban esperando era ir al taller, al laboratorio, a la sala de arte, estar en ese contacto, pero sí, es como que uno que tiene esto de la docencia metido en el alma, escuchar esos comentarios así, casi hasta denigrantes en algunos casos, duele, duele mucho y nosotros, gracias a Dios, nosotros sabemos y hay mucha gente también que lo sabe, de que realmente estuvimos trabajando, y que se le intentó poner el pecho a esta situación y creo que no ha sido tan mal, pero bueno, es lógico, no es lo ideal. En todo este tiempo de pandemia aparecieron los padres autoconvocados, pidiendo que las clases presenciales volvieran, ¿en tu caso vos crees que sirvió de algo, que ellos estuvieran ahí empujando, que las autoridades los escucharon, que fue por eso que volvieron las clases presenciales? Me parece que sí, que ejercieron una presión desde la familia, ¿no es cierto?, para que esta presencialidad media se logre, pero sí tenemos que tener en cuenta, más que nada nosotros en el secundario, ¿no es cierto?, que estamos con los chicos más grandes, que bueno, hay que tener los controles, los protocolos más que rigurosos para poder controlar que la presencialidad no sea un riesgo, sino que sea una situación positiva. Claro que sí. Entonces, me parece que sí, que ha sido positivo el hecho de que se hayan movilizado. Mirta, ¿qué opinión tenés sobre los padres autoconvocados? Sí, yo considero que sí también, que es porque fue en toda la provincia de Córdoba y también, bueno, a nivel país, o sea, sí, han influenciado ellos para que volviéramos a las clases. Sí, sí. ¿La presencialidad la considerás importante? Sí, sí, este año trabajamos de otra manera, porque todos lo necesitamos, porque más del año pasado, que fue sobre todo la primera etapa, que estuvimos muy encerrados, podíamos salir solamente a hacer lo necesario, lo indispensable, o sea que después que, porque es lo que me pasa a mí personalmente, cuando vos salís de ese encierro, empezás a ver cómo te fue afectando, y a todos nos ha afectado de una forma u otra. Y a los chicos también, porque se les privó de estar con sus compañeros, poder jugar, poder hacer deporte. Ahora lo están vivenciando de otra manera. Si ven por ahí, algunas veces, debido a la situación epidemiológica, se corta, y volvemos otra vez a la virtualidad, pero no es lo mismo. O sea que tenemos la esperanza de volver, que no fue como el año pasado, que íbamos esperando, que después de las vacaciones, y no volvimos nunca. Se dilataba cada vez más. Claro, y no volvimos nunca. O sea que fue muy largo el año pasado. Pero bueno, como lo escuchaba Jorge recién, los docentes nunca dejamos de trabajar. Trabajamos muchísimas horas, que terminamos cansadísimos el año pasado. O sea, fue un año muy largo. Fueron muchísimas horas de trabajo. Hasta las altas horas de la noche, a veces estábamos contestando mensajes, porque, ¿qué pasa? Los papás, cuando se pudo flexibilizar un poco, salieron a trabajar y bueno, ya no estaban en la casa, como fueron las primeras semanas de la cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya se fueron flexibilizando los horarios. O sea, los docentes trataron de, con los chicos, bueno, te vuelvo a repetir, hacían las clases por Google Meet, después algunos estudiantes hacían a través de los grupos de WhatsApp, con videollamada. O sea que se hizo hasta lo imposible para mantener el contacto con todos los estudiantes. Entonces, ha sido positivo, porque se generaron otros aprendizajes. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Bien. Hacemos una breve pausa y en el próximo bloque vamos a tener otra invitada, porque nos va a acompañar la presidente de la Comisión Cooperadora del Centro Educativo, Martín Miguel de Güemes, para comentarles, como les decía al principio del programa, porque hay un proyecto y queremos que todos puedan colaborar para que ese sueño sea realidad. Ya volvemos. No te muevas bien.